Creo que este es uno de los hoteles más lujosos que Estados Unidos. Están embargando, adivinad quién está un poco denso. Vuelta al aeropuerto y con Alex muy tenso, el vuelo sale en la puerta de embarque, cierran 10 minutos. Estamos ya en el aeropuerto. ¿Estás tenis? Y 17, sale 25. Sobrao. Tres cosas no puedes atraer, eh? No, pero si con la siguiente ya está. 1.33, última llamada. Gracias a ti. ¿Por qué? Compro una colonia. Ah, hostia, última llamada. ¿Estás por la puerta de I-25? A I-23 arriba, pues claro que ya última llamada. Oh, oh, oh. I ven en just quan arribem. Alex se ara. Sí, Alex se ara. Sí. Ya una bossa. ¿Dónde quieres? Ya os lo dije ayer, que había sorpresito hoy. Buah, espera. Espera, muy bien. Este tío no me abre ni la puerta. Qué respeto. No te he enamorado. No te he enamorado. Ah, no. No, no. Eh. No te he enamorado. No te he enamorado. No te he enamorado. Gracias. Te he enamorado 24-7. Perfecto. Gracias. Eh... Primero me he enamorado tres veces ya. Segundo. ¿Qué hotel? ¿Qué has hecho? Mira. Y creo que este es uno de los hoteles más lujosos que he estado en mi vida. Estoy pensando. Sí. Creo que este. Estamos en el hotel de Armani. En Milano. Ya a minuto uno nos reciben tres modelos. Chicos. Guapísimos. De arriba a abajo. La recepcionista. Modelo. Guapa. Me he enamorado. Todos vestidos de negro, de traje impegable. Un pack de bienvenida. Vino. Un desayunado. Un chico de la gama. Un chico de la gama. Zona de cafetería. Miriamar. Mirad el nivel de organización. Boletas. Armario. Y esto que parece el espejo para vestirte porque aquí está el armario. Vas a parar al espectacular baño del hotel Armani. ¿Qué es esto? Me encanta Armani porque es negro, sobrio. Un baño. Un baño con pide. Hay espejos en todos lados. Un baño con pide. Hay espejos en todos lados. Todo el hecho, es de vano con el monstruo y suügen gehen counter coeur en el norte. Un곱 con el canal Guay. ahora sí y la tele televisión no podría pasarme todo el día en la habitación del hotel sí tengo bañera café tomado que bien por fin a las 11 de la mañana un café y ya empiezo a estar de mala leche no he dicho con quién estamos aquí verdad estamos con link and co yo os dije ayer que tendríamos sorpresa hoy esta es la sorpresa vamos a pasar aquí tres días con link and co y la verdad que no tengo ni idea qué vamos a hacer porque todo es sorpresa nos han dicho que no podemos saber nada eso sí hace un frío en milano muy bien suerte tengo la cost siempre estáis en todo wow soy un poco un trapero ahora mismo como he vestido y no no sabíamos no sabía que veníamos con guardaespaldas en a milán la calle más rica de por el otro día te dije muchas veces sasa y me dijeron que no es tu nombre su nombre es médico voleu dir algo al meu vídeo com que se van a abrir un canal de youtube oi no la tenen abierto el canal de youtube pero teniu algo publicat no shorts shorts no teniu un vídeo de youtube ah sí i pujarem un d'Islandia ara pues os dejo el link del canal de youtube i el instagram no se repite la escena pero en milán aquí estamos bueno estamos en milano y otra vez la dupla tazza el italiano plus abel se hacen una prueba bueno en verdad hemos probado el estado ya lo visteis en el vídeo él lo probó un mes y medio el coche yo dos semanas pero pero hoy la prueba es por milán y aquí el señor como le gusta un poco el danger nos vamos a ir a un barrio vamos a pasar un poco de miedo el barrio el bronx italiano le llaman no se el bronx de milán de milán cuarto jarro muy duro y sabe por qué se llama así cuarto quiere decir cuarto bueno es igual en español y por qué porque está cuatro millas romanas del centro de milán yo jarro era una de las familias más importantes más ricas de esa época entonces cuarto o jarro interesante pues en mi vídeo me pedía la gente en plan abel muy bien a grabar aquí hasta ya en barcelona pero grábalo en un barrio bueno pues hemos venido hasta milán para eso eso imagina no nos vamos a hablar un poco de cuatro cosas del coche que hemos aprendido esto por ejemplo 72 kilómetros de autonomía eléctrico yo lo usé en santander sólo eléctrico no gasté ni un euro en gasolina en casa muy bien muy bien y cero ruido y es como agradable cuando no hace ruido el coche y en realidad cuando era niño me gustaba y ahora no disfruta más de 31 31 36 ya estamos en otra época con 20 también quería yo darle gas pero ahora ya es como tranquilo pero sabe que es lo divertido es que no puedes elegir nada de opcional me encanta de hecho si hay una opcional que es la bola del remolque exacto ya está este son los edificios más caros de toda milán lo ves allá arriba y ahí también está el bosco vertical que es el edificio que dicen ser el más guapo del mundo seguro 10.000 por metro cuadrado fácil es mil euros para los youtubers es nada de nada eso que es un dos días y y y y y y y y Se está peleando con el camino de la limpieza que está detrás porque estamos en la metofila y le pita en plan, tengo que pasar a limpiar. Están en la cárcel y pasarán toda su vida allá. Nos mira todo el mundo un poco raro ahora, estamos haciendo aquí muchas tonterías. Alex, le acaban de robar la cámara, la X3 a Abel. Nada te creo. Sí, joder, estoy aquí en el coche con su móvil y no sé dónde coño se ha ido. ¿De verdad o no? Sí, sí, de verdad. Sí, estábamos haciendo tomitas ahí afuera del coche y un tío ha abierto la puerta y le ha pillado, que la vi ahí donde pones el agua, ¿sabes? Ya, ya, pero ahora me preocupa él porque te digo, se ha ido detrás del tío, no era, no parecía muy enfadado, pero no sé, son como cinco minutos que estoy esperando y no sé dónde coño está. Joder, joder, tío. Bueno, como vuelve ya está, ya nos acercamos, ¿eh? Sí, no te preocupes, el cliente, o sea, Abel me ha dicho que ya ha ido al hotel, o sea, es simplemente dejar su coche que está ahí en el... Dale, loco, que no ha pasado nada, está volviendo, ya está. ¿Qué falta que caíste? Alex, te has comido con patatas. Estamos en Milano, ahora es una noche bellísima. He escuchado mucha gente hablar en italiano, he intentado el acento, esta es la peor, la peor que he escuchado el acento italiano. Pero si es el acento de Nápoles. Gracias. Ah, vale, vale. Esto ha sido una de las mejores duchas que he tenido desde hace tiempo. 6.43, he quedado en 10 minutos. Ready, 3, 2, 1. He fallado en una cosa, estamos en Italia. Me hubiera gustado... Bien, clásico, Lacoste, jeans, bien. Informal, pero formal. ¿Dónde he fallado? ¿Es aquí? Sí, las New Balance, muy bien, muy guapas y tal, pero para el evento de hoy, de noche, tendría que haber traído mis botas de Massimo Dutti de Ante y hubiera quedado... Es que estamos en Italia. Hay problemas de influencers. ¿Influencers? ¿He dicho influencers? Y youtuber, creador de contenido. Al final me he cambiado. A partir de ahora, no prometo nada. No prometo nada. ¿Me dice menos, sí? La segunda ya. La segunda ya. No, es la primera. Ah, vale, vale. ¿Me ha preguntado la otra? Dejo la cámara grande aquí. Me llevo el iPhone porque creo que vamos a salir de fiesta, así que he cambiado otra vez. Ahora me gusta más. Dejo cámara grande aquí. Toma un Mosco Mule y un Aperol y me sube rápido. Vamos a la inauguración de la tienda Link & Co. de Milán. Voy a grabar con el móvil. Es que si no, con esto es como muy grande y voy con esto. Vale, nos vemos ahora. Apago la cámara mejor, ¿no? Es acojonante porque se concentra mucho para hablar a los vídeos. Al final, él tiene que dar información constantemente en sus vídeos. Y se la tiene que estudiar. Claro, yo mis vídeos... Ya una fiesta aquí, ¿vos de entrar? Digo lo que me viene a la cabeza. Pero es muy profesional este tío. ¿Significa algo esta frase? Me la dice mi padre. Siempre cuando yo hablo de él me dice Si tú te le corno te portare una lámpara, mamá mía, cuánta iluminación. Sí. ¿Tú lo sabes la traducción? Bueno, más o menos me la imagino. Si toda la gente que tiene cuernos tuviera una lámpara, madre mía, cuánta iluminación. Porque esto quiere decir que hay muchos. Hay muchos cornudos, ¿eh? Cornuto. Cornuto.